Juega Matié, pone el balón para Sergi Roberto, la puntera de Neymar, despeja al Atleti, balón arriba, la pelea a Duriz con Vermaelen, le cae a Añeki Williams, ojo que el Atleti que está mejor colocado, bala mal primer palo, y raso fuera! La ha tenido el Atleti con ese balón que se ha ido por muy poquito, se ha ido fuera por muy poquito de la portería de Ter Stegen, que bien la pone al primer palo entre la espalda de Vermaelen y la posición...